Nunca para diez, quizás Yo no me equivocaba La desazón se va y el fin En esta temporada Tal vez no debí dejar Que jugaras con mi falda Qué difícil es guardar La distancia adecuada Esa señorita Que rima conmigo Que te ronda siempre a leer Es tu favorita Una recepción Días de madrugada Pongo la televisión Espero tu llamada La vida en Cangotascar Por mi jersey Es tu favorita Y poder contigo Y de gusto más que mi canción Es tu favorita Es tu favorita ¡Suscríbete al canal!